Nació en la calle Aromito, o Sirón Sechura, en el distrito del Rimac, de cuna sumamente humilde. Tanto su infancia como su juventud estuvieron marcadas por el dolor y las desventuras. Fue hija de don Tobías Sarcines y de doña Lucila Reyes, una modesta lavandera. A lucha se sumaron otros quince hermanos, todos de la Unión Sarcines Reyes. En 1942, tuvo los primeros golpes de su vida, la muerte de su padre don Tobías, y la llegada de un nuevo hombre en la vida de su madre, el cual lejos de cumplir un rol paterno, la maltrataba física y psicológicamente. Tiempo después, un incendio, originado por un lamparín que iluminaba su vivienda, hizo que la familia se trasladara a los barrios altos, una zona limeña caracterizada por ser la cuna del criollismo. Ven a fiel de Felipe Pinglo Alba, Pedro Espinel, Samuel Joya, entre tantos otros. A pesar de los sinsabores, Lucha tuvo en el canto una fuente de realización. Ella cantaba y lo hacía con emoción y sentimiento, que la llevaron a la fama. Debido a la agudización de los problemas económicos, su familia tomó otra decisión que dejará huella en su vida. Su envío al convento de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, a cargo de religiosas franciscanas. Ellas la formaron hasta el tercer grado de primaria y le inculcaron valores que la caracterizarían. Posteriormente, su proximidad con los humildes y su visión de la vida desde un punto humano. Años más tarde, contrae matrimonio civil con Jorge Henry Casquero, sargento de la Guardia Civil. Relación que estuvo marcada por la violencia y duró corto tiempo, dejando en ella, otra vez, la amargura de un hogar infeliz. Pasado el tiempo, tuvo una segunda relación de la cual no se tiene información alguna. Sin embargo, tampoco en ella fue feliz. En medio de penurias y dolor, Lucha concibe en 1952 a su primer hijo Humberto Cueto Sarcines, y en 1953 a Alejandro Cueto Sarcines. Inclusive cuando sus hijos ya eran grandes, llegó a criar a una niña llamada Beatriz Rivera. Esto lo hizo hasta el final de sus días.